Música Por la cerca del cortijo me pillo la madrugan Cuando voy sin rumbo fijo, caminito me ganan Me está esperando dolores, vengo de ver a Isabel Mi nombre entre los amores, sin saber cómo y por qué Que soy la Lola, el de Canela, cuando veo esa velilla Con sus besos me camela Juan Salvador, ¿por dónde va? Pregunta el protetín y caballo Yo no sé qué contestar Y me da tiempo para pensarlo En Granada está Dolores, con la escopeta a cargar Isabel muerta de pelo, ya se va quedando atrás Yo no sé Virgen María, el camino tomaría Que el camino de los dos, acabar esta agonía Que me va a costar la vida, por tener un corazón A Isabel uno zarcillo, yo le traje de Jerez Y lo mismo que un chiquillo, mi cariño le juré Para violar una pulsera, con un beso y una flor Y cuando estoy a su vera, se me ensanza el corazón Que el Gerardo me está llevando por la calle la amargura Mientras lo sigo pasando Juan Salvador, ¿por dónde va? Pregunta el protetín y caballo Yo no sé qué contestar Ni me da tiempo para pensarlo En Granada está Dolores, con la escopeta a cargar Y Isabel muerta de pelo, ya se va quedando atrás Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría Qué camino de los dos, acabar esta agonía Que me va a quitar la vía, por tener un corazón Un corazón Un solo corazón para dos mujeres Pues hay que partirlo, ¿no? Porque si no Pues bueno, una vez se da para la izquierda Otra vez para la derecha Otras para arriba, otras para abajo Pero si no lo partes, amigo No, corazón no es suficiente Para amar a dos mujeres Dos mujeres de verdad, según dices tú Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!